Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Hola. Hola. Aprovechando la tarde, lindo día. Qué hermoso que está quedándolo ayer. Gracias, vamos por más, vamos por más. Tampoco vamos jodiendo. Es lindo para todos. ¿Ustedes en qué barrio viven? Nosotros estamos en el... Estamos construyendo la calle. Ah, están construyendo. ¿Vos a almuchar la laburada? Sí, venimos. Como fin de semana. Y van viendo que cada poquito la vamos poniendo... Sí. Gracias, porque la gente me pida. ¿Qué rayaron? ¿Qué rompieron? No, ahora entre todos. Se está cuidando. Pero cada vez, son la minoría. Yo siempre digo, los que rompen son la minoría. Digamos, la mayoría son los que cuidan, los que no quieren que rompen. La buena gente, hoy la misma gente sale a... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.